¡Muy buenas! Hoy te voy a enseñar cómo quitar esta carpeta de Linux Ubuntu. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra configuración. Luego que estamos en nuestra configuración, le vamos a dar a apariencia. En apariencia, vamos a dar clic y vemos que automáticamente la carpeta ha desaparecido del escriturio. En caso de que te guste esa carpeta, puedes dejarla. En caso de que no, puedes hacerlo como este video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.